Visibilizar y concientizar sobre esta condición es el objetivo establecido para el día del paciente ostomizado que se cumple cada primer sábado de octubre. La ostomía es una cirugía que por daños en el intestino grueso o delgado deriva la evacuación de desechos urinarios o digestivos del cuerpo por una vía diferente hacia bolsas externas. Estas cirugías se practican ante daños en el intestino por problemas ulcerosos, cancerígenos y en gran medida y lamentablemente en crecimiento por daños provocados por accidentes o lesiones. Así lo informó el médico Osvaldo Noriega Toscano, responsable de la unidad de coloproctología del Centro de Salud, única en el NOA, luego de la reunión concretada con pacientes y profesionales del sector. Una especie de patología que lamentablemente cada vez más frecuente que es la patología traumática, que es tanto por accidentes de tránsito, tanto por hechos de violencia, heridas de arma de fuego, heridas de arma blanca, donde el órgano más frecuentemente afectado es el intestino grueso. Entonces en esos casos, no todos, pero sí una gran mayoría tienen que quedar con una ostomía que es transitoria. Además del crecimiento de casos por accidentes o hechos violentos, es decir evitables, también se habría registrado un incremento de casos por descuidos en la atención de los problemas intestinales durante la pandemia. Sin embargo, se aclara que el mayor porcentaje de personas sometidas a una ostomía recupera después de un tiempo su evacuación normal. La colostomía o la iliostomía, ostomías, dicho de una forma general, la gran mayoría, más del 90% son transitorias. Hay un mínimo porcentaje muy pequeño donde queda con una ostomía de por vida, que generalmente son pacientes con patologías oncológicas del recto bajo el intestino, la parte final del intestino, donde lamentablemente se soluciona la parte oncológica. Se saca el tumor, pero tiene que quedar con su colostomía para toda la vida. Pero ese es el mínimo porcentaje. Más del 90% es reversible. El paciente ostomizado enfrenta a diario dificultades con su nuevo sistema de evacuación que requiere de la guía de profesionales en la materia. Desde el momento en que sale el paciente de quirófano, se trata de tomar contacto a las 24 o 48 horas, para que el paciente desde un inicio pueda ya conocer qué productos son los que va a requerir durante un tiempo o definitivamente, cómo se debe cuidar, qué es lo que debe comer, cuáles son los cambios que va a tener en su vida y cómo sería la mejor manera de llevarlos adelante. Aprender nuevas formas, seguro. Obviamente, una nueva forma de... aprender nuevas formas de... una nueva forma de vida. Mientras atraviesan esta condición de ostomizados, los pacientes también requieren de una cobertura de salud que les garantice con celeridad y calidad los elementos descartables que utilizan a diario, una situación que no siempre ocurre. Siempre hay traba, siempre hay traba para retirar, para pedir, para... tienen que hacer cola, largas, el certificado no les sirve porque... De incapacidad. De discapacidad porque lamentablemente a donde se va a sacar un papel tienen que hacer cola, lo mandan a hacer cola, sí o sí. Yo me pongo firme, le hago ver el certificado que no puede estar mucho tiempo parada, pero no sirve el certificado, no sirve. Acá en Tucumán no sirve, lamentablemente porque no tienen ese respeto que tienen que tener por la gente que está pasando esto. Bueno, y esperamos recibir la ayuda que estamos esperando, la audiencia con el señor gobernador o con las personas autorizadas en la Casa de Gobierno para que ayuden a aquellas personas que no están pudiendo ser recibidas para poder trabajar, porque muchos de los compañeros no están trabajando por este problema, porque los patrones no quieren recibir personas con esta... si bien es cierto no es una discapacidad, pero es un problema.